José Cristian, quien se autonombró líder del Mercado Morelos, habría sido detenido en Ciudad de México por elementos de la Fiscalía de Secuestro y delitos de alto impacto. Se le adjudica la autoría de la fosa clandestina que fue hallada en un estacionamiento del Mercado Morelos, de donde fueron sacados los cadáveres de 8 personas. También se le acusa del cobro de piso a locatarios de la 46 Poniente, de distribución de drogas en viviendas del Barrio de la Luz, los remedios, entre otros. Conoce todos los detalles sobre esta noticia